Anno ha sido oficialmente presentada, una de las protagonistas del juego New Tales from the Borderlands. Los desarrolladores han mostrado un nuevo video, dedicado a la científica Anno. Ella es una de las protagonistas de este juego que estará a la venta el 21 de octubre en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. En esta entrega, los jugadores controlan a tres personajes principales, Anno, Octavio y Fran, los cuales los guiarán en una aventura épica llena de malvadas corporaciones, criaturas terroríficas y pistolas parlantes. Descubrirán muchos nuevos lugares y también algunos ya conocidos de juegos anteriores. Tras una serie de desafortunados sucesos, los tres protagonistas se encuentran en el lugar y momento perfectos para abrir una cámara. Así desatarán un contenido sobrenatural para crear una tecnología que cambie todo el universo. En su camino, tendrán que enfrentarse a los competidores locales y muchos misterios galácticos. Cada personaje tiene sus propios talentos, sueños y peculiaridades. Pero de tus decisiones, dependerá la manera en que evolucionará esta historia. Las pistas dentro del juego han sido eliminadas. Todas las decisiones tienen un efecto inmediato, que se refleja en las respuestas de los personajes, muchas veces con tono humorístico, pero algunas tienen un efecto más a largo plazo, que influye en la forma en la que desarrolla la aventura e incluso en qué tipo de final tendrá. Hay cinco posibles finales. Depende de ti descubrir cómo tus decisiones influyen en cada personaje. Aunque la toma de decisiones de Anu, Octavio y Fran será el núcleo del juego. El juego también tiene momentos libres en los que se podrá explorar e interactuar con el entorno, completar retos y minijuegos. ¿Qué piensan de este adelanto? ¿Están esperando este juego? ¿Son fans de la saga de Borderlands? Déjenos sus comentarios, es muy importante para nosotros. Muchas gracias por seguirnos. Los esperamos en un próximo vídeo. Chao.